La solución final, no quieren más soluciones partes. Esta semana que se inicia habría novedades. Gracias Raúl. Extraer, sacar animales de su hábitat natural, animales silvestres estoy hablando, y tratar de comercializarlo o comercializarlo es un delito, es una práctica de años, pero increíblemente se sigue haciendo. En la mañana de hoy, funcionarios de la SEAN, estamos viendo en estas imágenes, intervinieron un lugar aquí en el Mercado 4, estamos viendo los animales realmente, unos loritos, un monito que estamos viendo ahí, estaban intentando comercializar, repito, es un delito esto, Freddy Valenzuela estuvo en la cobertura, contanos Freddy. Sí, muchísimas gracias Dante, y efectivamente allí en el Mercado Número 4, estos animales, algunos de ellos eran expuestos para la venta directamente, y otros, como el caso del carayá, esa cría del carayá, se encontraba oculto en esa caja, pequeña caja de cartón y tapada nuevamente con unas frazadas a fin de que no se lo vea, pero bueno, claramente eso es justamente una forma de disimular o de esconder la mercadería, porque para estas personas es una mercadería el animal, y la intervención que se daba esta mañana fue justamente a raíz de las denuncias que recibieron los funcionarios de la SEAN por la venta de estos animales que se estaban realizando de manera impune allí en el Mercado Número 4. Hay que decirlo Dante, como lo mencionabas, esto es un delito, está prohibida la venta y el tráfico de los animales silvestres, y bajo ninguna circunstancia se los puede comercializar de la manera en la que estaban siendo ofertadas en el Mercado Número 4. Quiero compartir con ustedes lo que nos decía justamente el funcionario de la SEAN encargado de la intervención. Adelante. Atención a varias denuncias que estamos recibiendo en la dirección, y tal vez así que vinimos y comprobamos que hay ventas irregulares ilegales de animales y lesionativas. Y bueno, eso nos obligó a decomisar de estos animales, ya que esto está totalmente en infracción. Identificamos al señor que es responsable de este caso y vamos a remitir a la dirección de asesoría jurídica para que se pueda abrir un sumario.